voy a cortar una carne fiela tienda sanz y me compré este paquete de carne otra voy a cortar y la voy a marinar la voy a dejar ahí lista para ver si hacemos una carne asada tal vez al rato o mañana no sé me iba a ir a hacer mis ejercicios y yo voy a correr un rato ayer también fue antier fui ayer fui hoy ahorita amaneció pero bien frío dijo ahorita tal vez me haga un cafecito me voy caliente hay un tamalito o algo para desayunar pero me tengo cargando mi reloj porque no tiene fin la noche no lo puse a cargar acá lo tengo bien ahí se está cargando todavía le falta la mitad así que bueno digo en lo que el teléfono el teléfono en lo que el reloj se carga por allá voy a cortar esta carne aprovechando ya tal vez me haga un café no sé por qué les digo hoy está pero bien bien frío me enfieres ahora mis hijos a la escuela y bueno me pongo a cortar la carne y después me voy a ir a caminar un rato hacer un poco de ejercicio voy a lavar ropa también el día de hoy voy a continuar aquí con la carne como viene la carne miren qué grande está grande te falta otro pedazo allá miren súper grande y mi tabla tengo está bien pequeñito tengo otra más grande ya pero voy a usar esta pequeña ya el cuchillo tiene un filo pero está horrible tanto se me pasa al dedo y hoy valgo borrosa no voy a cortar es mejor tener cuidado cuando uno se pone a cortar la carne acá tengo las cosas que voy a ocupar para marinar lo sigo cortando la carne ya termine la primera bola de carne me falta solo esta que es la más pequeña miren ya voy a buscar trabajo una carnicería miren para qué grandes de pedazos bastante acá tengo lo que estaba cortando los pedazos bien grandes sólo se va a marinar y para hacer una rica ya esa fue la fue la primera la primera bola y ahora vamos a empezar con esta miren a seguir cortando o les cuento de mi vecina ya apareció la vecina pues fíjense que dice que andaba de vacaciones se fue como dos semanas yo ya no la veía ya tiempo que no la veía pero ya la vi el día que fue el jueves vive que andaba y ya regresó a más de vacaciones dice que se fue a visitar su familia según qué bueno que está bien vamos a continuar que ya casi terminó con la carne y ya terminé de cortar toda la carne la voy a poner en esta bolsita porque hubo cambio de planes no la vamos a hacer hoy yo creo que mañana así que bueno si la hacemos asada hoy o mañana pues ya la estaré marinando pero ya la carne está cortada sólo voy poniendo aquí una bolsita para guardar la mente y bastante acomodándola bien la carne yo no puede comer tanta carne roja con eso de mí que me cuido por las malas enfermedades pues ya no soy de comer tanta carne roja así que si mucho me como yo creo dos pedazos y ahí tenía unas costillas también que el guarde que también compramos un costillo y las congelé porque no creo que la vayamos a hacer mil que van a estar teniendo con este plato por acá miren bastante se llena esta es una bolsa súper grande de un galón 20 años bueno así que es como todo la carne ya la voy a guardar para que se ve bien lo voy a dejar en el refrigerador bien 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 más carne bueno tengo esta carne que voy a hacer unas albóndigas me encanta hacerle albóndigas mis hijos porque son súper nutritivas bueno esta es carne molida es una carne magra a 90 por ciento 93 por ciento carne y 7 por ciento de grasa y me gusta comprar más la carne que que no tiene tanta grasa que no está la carne molida miren tengo otra costilla que traje aquí compramos porque esta carne se va a congelar miren en una costilla de cerdo la vamos a congelar y la vamos a dejar aquí por un tiempo no es que vamos a tomar todo esa carne porque siento que es mucha carne estamos comprando así porque en las tiendas nunca encuentras comida nunca hay nada y ese día yo fui y encontré una pierna de cerdo traje la costilla y traje la carne molida pero la carne molida es la que voy a hacer las albóndigas al ratito y miren también traje esta pierna de cerdo esto está grande esta la voy a separar la voy a cortar aquí vamos a hacer pues puedo ser carnita puedo hacer carne enchilada que no puedo hacer aquí la piel esta la puedes hacer chicharrón si quieres pero yo no soy muy amante a los chicharrón y casi yo no como esa comida es por el gran cantidad calórica porque trae mucha grasa no me encanta la carne de cerdo frita pero bueno todo está la voy a ahorita lo voy a arreglar lo que está toda la piel y la voy a poner en bolsas pequeñas separadas para congelarla les digo que estoy comprando como carne así porque cuando vas a la tienda casi no encuentra uno carne he buscado muchos productos así y no he encontrado no encontrado así que bueno aproveché ese día que fui había varios diferentes tipos de carnes y yo aunque haya provecho y ya la congelo así para no estar batallando vamos a empezar a cortar esta hora que la de cerdo termine de cortar toda la carne era bastante esa carne bueno ya la guardé es porque yo compro tantas cosas así las pongo al congelador porque haciendo yo vivo por más que le busque le busque una tienda casi no encuentras nada no encuentras productos como de limpieza cosas de comida casi no hay nada servilletas nada yo fui a la tienda alzán compré como de esa marca que tengo ya en el macro y compré pero bastante es bastante como 6 a paquete de los grandes de servilletas le digo esa pierna de cero era así súper grande y nosotros que somos nada más cuatro mis hijos casi ellos no comen carne yo como un puro pollo igual yo casi me gusta más el pollo el cerdo sí pero nada más que sea como una carnita frita porque un guiso así de cepón casi casi no me gusta a mí la carne regresa yo traté de dejar casi casi no como carne de red porque bueno hay que cuidarse ya uno que anda batallando con la enfermedad en todo eso bueno así que la carne ropa sin que mala no así que bueno hay que ir comiendo sí pero muy poquito sea yo toda la corte esta costilla sigan de que me traje tan es así la congelé toda entera porque saben puede ser una costilla en el horno y la pierna pues toda la corte la separe todo y la otra carne de red también la puse en bolsita así que bueno ya todo está guardado en el congelador porque les digo que no sé es qué 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 es lo que esté pasando bueno las noticias yo he visto que dice que no los traileros parece que no hay personas para que traigan los trajes de comida y la comida está en un puente no sé qué es así que bueno la comida no puede llegar y pues ya estamos algunos días ya para que me gracias a ver ya tengo mi pago siempre digo que se lo voy a enseñar y nunca se los enseño termine bien cansada de cortar esta carne y ahorita no tal vez me da un cafecito pero no sé un cafecito se metaba como un atolito si algo algo calientito ahí tengo unos tamales de lotes yo también voy a limpiar todo atrás porque hay que dar unas bolsas que eran los paquetes donde venía la carne compré unos tamales de elote se les voy a enseñar sobre su terreno estos tamales yo ya me he comido esto lo compré el día que diapos completos amalillo son como que si recién hicieron estos tamales yo los calientó en el macro o también lo puedo poner en el hornito acá y son súper ricos los tamales ya antes yo los compraba y sólo lo compro como en un tiempo de frío porque me encanta a veces en la tarde digo que ya hay que estar de tal vez no tomamos un cafecito con mi marido y siempre nos ponemos de película o viendo cosas aires de discovery y ya sacó un tamalito local y en todo su perrículo está malito son estos son dulces y hay unos que son a uno le ponen que eso otros son contras pero a mí en los personales me gustan más los dulces también sabes su perrito está malito delicioso me encanta el mejor está me caliente uno con un vasito de leche y calientita no sé todavía a ver qué voy a hacer y voy a estar haciendo las albóndigas tengo este paquetito de carne que va a ser albóndigas me encanta hacer albóndigas la tarnita molida yo siempre le pongo calabacita y todo ahí también estoy como un poquito preocupada porque mi hija se fue a la escuela y el día de ayer que yo estaba en una reunión ahí con cosas de los hispanos que estaban haciendo de la escuela de mí estaba y yo poniendo atención y hablándonos y cosas y opinando de ahí escuchando los las opiniones de los demás papás con la traductora de la escuela y allá y acá pues nos ayuden a los hijos y las tareas y todo y es que ponemos atención en los hijos y todas las escuelas no cosas de la escuela estaba yo bien concentrado cuando de repente lo que pasó me estaba vomitando sentía mal empezó a vomitar bueno mi marido la atendió le dio té de manzanilla se quedó ahí jugando un rato yo dije ok ya se acabó todo aquí no después ya que terminé yo eso de la reunión que estaban en línea en la reunión de la escuela ella continuó pasó como que será una hora y continuó vomitando y ya después bueno le di pector y molio y tal vez algo le hizo daño no después ya cuando se la iba a poner a dormir ya en su cama empezó a preguntar otra vez o no dije yo la limpie todo lo limpiamos su cara toda la cambiamos de ropa les enviamos la boca otra vez la contamos y en los días yo me ojalá que no le voy a dar si sigo vomitando tengo que llevar la de emergencia pero bueno ya hoy se levantó bien dice estoy bien tengo que ir a la escuela o que yo me quedé con ese pendiente porque digo si vaya a vomitar en la escuela le voy a pasar algo malo yo no quería que fuera y es así sí 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 porque hoy es el día de la foto que en eeuu hay un día que le toma una foto a los niños en la escuela así que ella llevaba su dinerito para la foto estaba bien emocionada yo digo ay dios mío que no le vaya a pasar nada malo pero bueno estoy pendiente porque digo no es de repente suena mi teléfono y si venga traerla porque se siente malo está enferma o está vomitando pero bueno hay que tener cuidado con los hijos a veces está alguna comida le hizo daño en la escuela no sé porque aquí en la casa sólo tomó un caldito de un caldito de pollo que yo le diga sé que no sé tal vez tomó alguna lechita en la escuela alguna costa le hizo malo pero bueno es que está pendiente de nuestros hijos yo ya terminé de cortar toda la carne ya guardé todo y ahorita me voy a hacer mi cafecito y listo